Bueno, Yair, por lo menos esta demanda la ganaron las finanzas departamentales porque la mayoría la pierden. Así es, es que son 13 millones de pesos, una cifra enorme que podría funcionar para construir colegios, centros asistenciales de salud, en fin, una cantidad de obras sociales que se pueden hacer. Imagínense todo lo que se haría. Bueno, en otras noticias, los foros regionales por la reconciliación que adelanta el Senado de la República llegaron a Santa Marta. Una ciudad que merece toda la atención del Estado, del gobierno nacional, por el potencial turístico que tiene. En ese sentido, líderes sociales y empresariales expresaron sus preocupaciones al presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Jorge Pulido, en la capital del Magdalena, adelante. Marcela, Yair, con real saludo. Programas de cobertura en salud, en educación y sobre todo empleo para la comunidad arhuaca, ha pedido el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, al gobierno nacional, aquí en Santa Marta. En el tercero, los encuentros regionales por la reconciliación. El senador también ha manifestado que es urgente descontaminar la ciénaga grande de esta ciudad porque el daño ambiental es muy grave. De 27 mil toneladas de peces que cobraban, hoy solo cobran 3 mil, de manera que hay un empobrecimiento de la población. De esta manera, el presidente del Congreso alertó sobre la catástrofe ambiental que enfrenta la ciénaga grande de Santa Marta por la alta contaminación de basuras y la desviación del dique destinado a cultivos agropecuarios para usufructo de particulares. Qué terrible que hay ríos que antes bajaban de la Sierra Nevada, que antes desembocaban en la siénaga grande y ahora desembocan en fincas del sector agropecuario. Y eso lo que ha llevado es la disminución. Esto se traduce en la calidad de vida de la gente y la calidad de vida de la gente es la que se deteriora. En el tercer encuentro regional por la reconciliación, el senador Efraín Cepeda se reunió con líderes sociales e indígenas de Santa Marta y el Magdalena, quienes solicitaron su intermediación con el gobierno nacional para el apoyo a proyectos productivos y programas de empleo. Y el 75% que están internamente, estamos desempleados, jóvenes que no tenemos una meta para alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Nos lleva a mal caminos que arriesgan nuestras culturas. En el encuentro regional se escucharon voces a favor de programas para la mujer, que durante años han sido discriminadas y afectadas por el conflicto armado. Y eso implica reconocer que las mujeres sufrieron de manera distinta las afectaciones de la guerra. Entonces, asimismo, la implementación tiene que tener en cuenta un enfoque diferencial para atender las necesidades de las mujeres víctimas del conflicto. Empresarios y comerciantes agradecieron al Senado de la República los encuentros por la reconciliación para abrir sectores como el turismo que ayudan en la consolidación del post-conflicto. Lo que se le ha pedido es que ese diálogo se haga en todas las comunidades que el Magdalena y Santa Marta tienen unas comunidades indígenas, unos campesinos, unos pescadores, unas personas que viven como los buzos, como los hoteleros, como los informales que viven del turismo. Estranjeros residentes en la capital del Magdalena afirmaron que el proceso de reconciliación consolida la imagen de una Colombia en paz que debe ser ampliamente promocionada en el exterior. Yo creo que el mundo entero está mirando ahora a Colombia, así que hay una magnífica oportunidad para el país de ponerse las pilas, de trabajar bien. Otra de las peticiones solicitadas al gobierno nacional con la intermediación del presidente del Congreso fue la de reconstruir las vías terciarias para que las comunidades indígenas y campesinas puedan comercializar sus productos, lo cual ayudará a consolidar el acuerdo de paz y a recuperar la producción en el campo. Empresarios del turismo y la Cámara de Comercio han pedido en estos encuentros regionales que hace el Senado de la República que la inversión extranjera llegue de manera real y efectiva. Tanto nacionales como extranjeros puedan invertir ahora que está Colombia en el proceso de paz y que viene para el posconflicto porque es la única manera de que esto sea efectivo, haya verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta es la información que tengo desde la capital del Magdalena. Regreso con ustedes. Buenas noches. Gracias.